¿Qué es el simposio? El simposio estaba destinado a profesionales del medio, de la especialidad de medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, urología, que son los profesionales que más en contacto van a estar con los pacientes a los que iban destinados el simposio, que eran los pacientes de población pediática, los pacientes de población femenina, y los esposos o las parejas de los pacientes a los que va destinado la vacuna contra el virus del HPV o vacuna contra el cáncer de uterino, que también en estos últimos tiempos tomó mucha dimensión por el proyecto nacional y por la aplicación nacional gratuita a las niñas de 11 años de esta vacuna. ¿Sobre qué tema giró este simposio? El simposio se destinó específicamente en el área de pediatría, en una charla que fue contra el virus de RotaVirus, la vacuna se llama RotaTec, vino a disertar una médica infectóloga pediatra del Hospital Austral de Buenos Aires, y el tema fundamental era demostrar la importancia de la vacunación a la población pediátrica para prevenir esta enfermedad que causa muchísimas internaciones durante el periodo del año calendario, y que provoca muchas veces la muerte de los niños. Entonces, con la vacunación se puede prevenir muchísimo la morbilidad y la mortalidad que puede producir este virus. En la segunda charla del simposio se habló sobre la importancia de la vacunación contra el virus del HPV, que queríamos dejar en claro que no es una vacuna solamente privativa para las niñas de 11 años, que es hacia la que va destinada la campaña de vacunación nacional obligatoria y gratuita, sino que la vacuna está disponible para la aplicación en mujeres de 9 a 45 años. Si es algo, digamos, que nosotros dentro de la obra social de prensa y de la asociación de prensa se está propugnando para que todas las mujeres que se encuentren en ese periodo etario y que tengan un examen ginecológico hecho, donde se demuestre que con un papanicolóide, una colposcopía, no tienen lesiones por el virus del HPV, puedan acceder a la vacuna. Las que acceden solamente gratuito son las niñas de 11 años que nacieron en el año 2000 y el resto de las mujeres acceden con un beneficio del 50%, que es algo, digamos, muy importante, ya que no hay obras sociales que estén haciendo este beneficio de manera masiva para sus beneficiarias. Entonces, la charla estuvo destinada a mostrar la importancia de esta vacunación, a mostrar la importancia de la estrategia de la prevención con este tipo de productos, pero sin restarle importancia a algo fundamental que es el screening anual mediante un papanicolóide y una colposcopía. Esta charla estuvo a cargo de la doctora Cecilia Ucet, que es la coordinadora del programa de prevención de cáncer de cuello uterino que tiene la obra social de prensa, y contó con numerosa participación de profesionales, y la verdad que se generó un debate muy importante y muy enriquecedor al final de la charla, donde se pusieron en el tapete muchas inquietudes de los profesionales que, bueno, motivaron a que se empiecen a desarrollar otro tipo de estrategias para poder difundir mejor esta tarea que nosotros venimos llevando adelante desde la asociación de prensa. La tercera charla del simposio estuvo a cargo de la doctora Mariana Flitchman, que es una reconocida experta en medicina legal y en medicina interna. Ella es una de las principales responsables de muchos programas de control de riesgo de la práctica médica, y es la directora de riesgo de salud de una importante empresa de medicina prepaga a nivel nacional. Por otro lado, aclaró mucho, digamos, cuál es el accionar que deben tener los médicos para estar cubiertos desde el punto de vista médico legal y asesoró sobre el lineamiento que se deben seguir en la práctica médica clínica diaria. La verdad que fue un simposio muy importante con figuras de nivel nacional y local muy reconocidas, de mucha trayectoria, que generó, digamos, una gran aceptación y un gran beneplácito por parte de los asistentes. Y bueno, nosotros la verdad que nos sentimos muy orgullosos de haber podido realizar este evento, un evento de características internacionales y que lo podamos haber hecho acá en nuestra provincia y en la sede de la obra social de prensa.